Rafael López y Jorge Santi Esteban han decidido alejarse de las filas del nuevo poder ciudadano. Argumentan que no han sido tomados en cuenta. Decisiones verticales que se toman del entorno del doctor Antelo, dos o tres personas a paredes cerradas y después quieren comunicar a los demás, no la hacen participativa, ocurren quizás en algunos casos, las cuales yo no comparto. ¿No fueron tomados en cuenta? No, para nada. Yo nunca le he pedido a NPC una participación dentro de lo que ha sido una reelección, por ejemplo. ¿Y en la conformación de la lista se los tomó en cuenta? No, no, no. Y tampoco yo había dejado de asistir cuando ya estaban conformando la lista. De la política jamás vamos a vivir. Siempre vamos a estar en la vereda de la autonomía, pero jamás en la vereda del frente, en medios de prensa, en el más.